Eres tu, como este cielo azul Eres tu la que en mi mente estas metida Amarte ahora si, es una bendición Y me has llenado de dicha con tu ternura Te amare, te amare, por siempre y para siempre Es que nada ni nadie me importa mas que tu Porque siempre, siempre vivo atado a tu recuerdo Y yo pienso en ti cada momento Eres el amor que yo siempre soñé tener Porque de siempre, siempre te amare y te prometo Que este corazón sera sincero Porque tu me amas como yo te amo a ti Chiquitita, y esto es Guapangueros 9-11 Te amare, te amare, por siempre y para siempre Es que nada ni nadie me importa mas que tu Porque siempre, siempre vivo atado a tu recuerdo Y yo pienso en ti cada momento Eres el amor que yo siempre soñé tener Porque siempre, siempre te amare y te prometo Que este corazón sera sincero Porque tu me amas como yo te amo a ti Música 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 Música